1, 2, 3, ¡vamos! ¡Muy bien! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale un cocho! ¡Ale! ¡Ale! ¿Dónde va? Checa un cocho ahí. Uno, y... ¡Tres! ¿Muchas? ¡Vamos! ¿Qué dós? Cocho, ya le botas. ¿Pero qué apotar y hacer un regalo? No, cocho. Muy bien, ¿no? Ya le botas. 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 ¡Ale ves! ¡No puedo ver! ¡No, no! ¡Monstruos! ¡Ay! ¿Qué ve? ¿Quieres que ve? ¡Monstruos! No, no, ni a dos monstruos. Ve que esta casa no ni a dos monstruos. ¿No? No. No. ¿Qué es ¿No? No, no, ¿no? ¡Ay, para allá de las debas! Ay, no, ¿no, mi jsouly bien? ¡Ay, para allá de las debas! ¡Ay, para allá de las deb количество! ¿Qué es lo que viv Iím a hacer? ¡Tío, Allah, madre! ¡No, no, bueno. Y para mucho, pam, 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 pam.